Solo el Señor, por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos, será difícil que lo logren, porque en mi amor está tu nombre. Si algunas veces he venido, y en muchas otras he venido, quien en la vida no ha sufrido por no ser correspondido. Música Muchas cosas se están diciendo de mí, pues lo que quieren es separarme de ti. Sé que te dicen que no soy libre, que soy un malo, tengo un pasado, me gusta el fuego y la bebida, tú bien lo sabes, eso es mentira. Nunca hagas caso cuando te hablen de mí, porque mi vida la he cambiado por ti. Así es el mundo, y hay gente mala que solo trata de hacernos daño, soy tu cariño, tú eres mi vida, pero apartarnos solo es Señor. Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos, será difícil que lo logren, porque en mi amor está tu nombre. Si algunas veces he mentido, y en muchas otras he venido, quien en la vida no ha sufrido por no ser correspondido. Correspondido. ¡Gracias!